Y buenas a todos amigos, hoy les voy a enseñar cómo dibujar una calavera, pues estará muy fácil, solamente sigan los pasos. El paso 1 está muy fácil, solo hay que tener que dibujar el cráneo, de esta manera lo voy a dibujar yo para que sea más representativo. Pues así me quedó, ahora hay que dibujar los detalles como los ojos y la nariz, de esta manera, de esta manera, ahora voy a hacer algunos detalles como dientes, quebraduras, todo eso, véanlo. Quedándonos así, ahora voy a dibujarle algunas muletas al lado, porque ya que es el insignia de Jackass number 2, pues se la dibujaré. Yo la hice así, ahora voy a hacer otra. Pues a mí me ha quedado así, a mí me ha gustado el modelo, y aquí les voy a enseñar la verdadera calavera de Jackass. Y aquí están, pues no me salió mucho, pero pues hice mis esfuerzos, después les enseñaré más videos de dibujos, más videos de origami y más. Y aquí está. 3 3 7